Tiene que haber tantas personas Tiene que haber tantas personas La puerta de la derecha, ¿no? De la poda No, no puedo creerlo No fui malo del video Ya, achete un poquitito Ahí Y el micrófono no sale ahí No, no sale Vos vas a hacer la pausa en cualquier momento, ¿no? Ah Por las piedras que encontramos Ahí casi a nivel superficial ¡Tago! ¿Qué tapa hay la técnica baja de escribirlo? No sé, ¿el aire? En Uruguay se le llama tarrón Miré la cámara ¡Qué horror! Muchas de las técnicas tradicionales Entre ellas la lectura con tierra Se fue transmitiendo De género El piloto ¿Quieres cortar? Este, controlando de forma continua Que esté el aplomo Y... Y Cata, que está riendo ¡Ja, ja, 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 ja! Tírate Un poquito más para atrás Es que voy hablando y digo, eh... Sí, un poquito más ¿Ves? ¿Ves? Esto es el ataque... No, empiezo de vuelta Pausa Eh... A ver, respiro Se tapa Eh... Bueno, después de preparada la superfic- Después de pre- ¡Ah, ah, ah, ah! Esto es terrible Vamos de vuelta La tierra que se utiliza es la tierra orgánica Es la única técnica que utiliza tierra orgánica Para la construcción Eh... No necesita... Que generan una trama densa próxima a la superficie Y esto le da el terrón ¿Qué tal? ¡Jajaja! Queda un poquito más ¡Jajaja! Un poco más ¡Jajaja! ¿Lo he hecho, eh? ¿Están bien, eh? Yo creo que quería tomar No se va a bailar con una idea Que nada hizo la plaquilla Y bueno, ahora estamos en la tramitación de una segunda etapa de Techo de Quincha Que esperemos pueda realizarse en una del largo del día Un éxito rotundo en la casa Empezamos a dejar el ala sureste sin pinchar y exterior Para poder proporcionar algún tipo de sombra Usar la estructura vista como guía para que una enredadera o vegetación No lo voy a hacer No puedo decir las cosas dos veces Porque la segunda vez ya no las digo en las mismas ganas Es como que digo, está de vuelta Un saludo Un saludo